La versión serrana de El Señor de los Anillos, El País. Tolkien se inspiró en la mitología nórdica para crear la Tierra Media, y Peter Jackson, el director de cine que llevó las aventuras de El Señor de los Anillos a la Gran Pantalla, rodó los paisajes en las Tierras Verdes de Nueva Zelanda. Un grupo de amantes de la obra de Tolkien y que durante una época trabajó en la Sierra Norte. El plan pasa incluso por vender los productos originarios de la Sierra Norte, la miel, el queso, la repostería. Habrá, además, recreación de las batallas más importantes del libro e incluso se podrán organizar bodas, juegos de rol o fiestas para ejecutivos ambientadas en este mundo fantástico. Este museo también serviría como lugar de reunión de los aficionados al mundo mágico de El Señor de los Anillos. Otra idea pasa por hacer una universidad en la sierra donde se enseñe el élfico, la lengua que se habla en el libro. Todo, para conseguir que los vecinos más jóvenes de los pueblos de la Sierra Norte no se tengan que ir de la zona por la falta de trabajo. Los alcaldes de la zona creen que con el proyecto del Señor de los Anillos desaparecería el peligro de que los pueblos de la zona terminen convertidos en pueblos fantasma. El parque temático que están ideando los alcaldes de la Sierra Norte será muy particular, ya que no tendrá atracciones mecánicas, sino que cada pueblo de la sierra representará una localización de la serie literaria de El Señor de los Anillos.